Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Pazmiño. Es un gusto para mí invitarte a la Expo Fashion Mariela el 29 y el 30 de octubre. Un día realmente especial para ti, para que disfrutes todo lo que significa la portada de Mariela Viteri y su revista, pero en vivo. Temas de nutrición, temas de belleza, temas de salud, también rostros conocidos. Así que nos vemos. Te voy a estar esperando junto a muchas mujeres importantes y maravillosas. Tú haces falta. Te espero. Besitos. Chao. Chao.